Lionel Messi Que para mí los premios individuales son una cosa secundaria, ¿no? Que primero está lo colectivo Muchísimas gracias a todos nuevamente y buena noche, gracias Messi se acaba de ganar el trofeo de mejor jugador del mundo Y vaya como lloran los madridistas Entiendo que querían que ganara alguien más, pero también cabrones no mamen Y cuando digo madridistas, no me refiero a nomás el Real Madrid No sé si se enteraron de la mamada que le hicieron al Vinicius, la del mono que colgaron Son putas mamadas cabrones, la neta no sé qué chingados tiene Madrid Pero sus aficiones son bien pinches tóxicas, no mamen Pero ya dejo en paz a los pinches tóxicos y mejor le entro a lo bueno El viernes el Necax empató a uno contra el Querétaro En lo que fue un partido muy parejo, la neta ni uno fue mejor que el otro Lo gacho para estos dos equipos es que la neta no juegan mal Pero como que no se encuentran, no sé qué pedo Ni Lilini ni el Querétaro merecen estar tan mal en mi opinión Yo la neta si les veo fútbol, veo que si tratan de jugar bien Pero no levantan, está cabrón Luego Pumas fue hasta Mazatlán a chingarlos a domicilio En este partido si dominó completamente Pumas, merecía ganar Y el Mazatlán sigue sin ganar, pero al parecer al dueño del equipo ni le importa El sábado la máquina volvió a ganar y suma tres partidos ganados Así que le van a entregar al Tuca un equipo con muy buen ánimo que anda con todo Luego las Chivas chingaron a los Tigres dos goles por uno en el Volcán Las Chivas se vieron bastante bien, le jugaron al Tuporto a los Tigres y los chingaron en casa Así que chido por ellas y los Tigres no es lo mismo sin Coca Finalmente el Atlas y el América empataron a dos goles en lo que fue un partido repleto de golazos El América sigue invicto y el Atlas sigue sin ganar Solo ganó en la primera jornada y de ahí es puro empatar o perder El domingo el Toluca chingó al San Luis dos goles por cero Esto la neta siento que fue un marcador muy engañoso Siento que fue un partido mucho más parejo de lo que refleja el marcador Pero el último ganó Toluca, chido por ellos Luego el Santos chingó al Puebla tres goles por dos Este partido si lo dominó Santos, yo siento que fue mejor casi todo el partido Nomás los últimos 10-15 minutos si posapuró Puebla Siento que lo merecía ganar Santos de cualquier forma Según también hubo drama entre el entrenador del Puebla y un jugador de Santos que casi se agarran a madrazos Ya sé que he dicho que varios marcadores fueron engañosos Pero de todos, este fue el peor En este sí dominó completamente Pachuca Fue mucho mejor Pachuca que Cholos Lamentablemente perdió 2-0 Chido por Cholos y ojalá lo disfrute Porque para la otra semana pierde contra mis rojinegros El lunes el León empató contra los Rayados a un gol Lamentablemente para León este fue un empate muy doloroso Porque se empató de último minuto y de penal Y con este empate los Rayados se mantienen hasta arriba Son super líderes de la liga Pero muy cercamente lo sigue el Toluca, los Tigres y las Chivas Y los dos últimos de la tabla siguen siendo el Querétaro y el Mazatlán Ahora sigue a la jornada 10 Este viernes el Mazatlán recibe al Azul Y creo que el Azul se lleva su cuarta victoria consecutiva El Mazatlán está valiendo para pura madre Y el dueño pues no le importa Él está bien jugando golf Así que yo sí digo que gana el Azul en el debut del Tuca También el Necaxa recibe al Tigres Y no voy a ser el único en saber que Tigres va a ganar este juego Lilini no es malo Pero no se está hallando bien con el equipo Los Tigres no son lo mismo que eran con Diego Coca Obviamente ya la defensa no es tan buena Pero siento que sí tienen lo suficiente para chingar por lo menos al Necaxa Finalmente Cholos va a recibir al Atlas Yo sé que Cholos vienen de chingar a Pachuca también en su casa Pero fue con mucha suerte y siento que el Atlas ya va a despertar Ya tiene que despertar Creo que Cholos va a ser la primera víctima El sábado el León recibe al San Luis Y este partido yo creo que lo van a empatar El León a mí no me convence para nada Me gusta más el San Luis Pero creo que en casa de León lo van a empatar Después el América va a recibir al Pachuca Y ya sé que el América viene invicto Pero Pachuca se las sabe aplicar Y creo que se las va a aplicar Creo que la primera derrota del América va a ser contra el Pachuca Y también afecta que Pachuca venga de perder Dos goles por cero contra Cholos Van a estar con todo Luego Rayados va a jugar contra Juárez Y este partido lo vuelve a ganar los Regios Estoy seguro que no soy el único en pensar esto Los Rayados son el mejor equipo de la Liga MX al momento Pero pues con la feria que tienen Eso no sorprenda a nadie Finalmente las Chivas juegan contra los Santos Aquí los dos equipos vienen de ganar Es cierto que las Chivas vienen jugando bien Pero son muy malos de local Así que yo digo que empatan El domingo los Pumas reciben al Puebla Estos dos equipos no me convencen para nada La Puente de primero ya empezaba a jugar bien Pero dio su caída y la neta no le tengo fe Puebla está queriendo despertar Obviamente no es el mismo equipo del Arcamón No se ve igual Pero contra Santos por lo menos los últimos minutos fue mejor Como que quiere despertar pero no le ha ido bien El último partido de la jornada va a ser el Querétaro contra el Toluca Y este obviamente voy a decir que lo gana el Toluca No sé si esté mal pero esta semana creo que escuché Que ya abrían las puertas una vez más de la corregidora Así que ya van a empezar a jugar frente a su gente otra vez Vamos a ver como les va Pero pues si cabrones esas son mis predicciones Déjenme saber las suyas en los comentarios Y si le atinan a todos los partidos Se ganan una jersey Yo aquí ya los voy dejando Muchas gracias por acompañarme Me llamo Johano Segueda Ya nos vemos para la otra